Fue un 31 de octubre creo, creo, pero el 88 fue antes, pero es grande, pero me acuerdo a lo mismo que me acuerdo del último concierto, y una vez que estaba arriba, me escucha muy bien, pero antes de que algo se tome, siempre saca el lenguaje, y en breve. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!